Pero claro, es que los exclusivos no me llaman, los exclusivos de... ¿el qué? El Game Pass. No me gusta el Game Pass. O sea, yo si me tengo que pillar un juego, me lo pillo original. Pues es lo mejor que hay, ¿eh? Porque tú ahí pagas una cuota de 12 euros y tienes los juegos... Ni 12 euros. Bueno, ya. Y tienes los juegos en la consola y en el PC. Exacto. Y tienes para aburrirte. Tú imagínate, todos los competencias que hay ahora, esos son 20, pero te metes dentro y hay 200 y pico. Que es una salvajada. Tú ahora mismo, tú ahora mismo en Xbox, por 100 euros al año, te puedes hartar de jugar. Pero para algunos 100 euros es fácil de conseguir, para mí no es tanto. Ya, pero bueno, que hay maneras, ¿eh? ¿Los juegos? ¿Los juegos ya te cuestan más? Claro, si es que ahora, por ejemplo... Y el problema es que no puedo comprarme ni los juegos. Pero escúchame, una suscripción de un año son unos 42 euros, ¿vale? Y Microsoft te deja tener hasta 3 años máximo, ¿vale? Tú te compras 2 suscripciones de un año, que son 42 más 42, 84 euros. Y ya tienes 2 años de suscripción de Xbox Live Gold, ¿vale? Con 84 euros, 2 años. Bueno, pues compras solo un mes de Game Pass Ultimate, que son 5 euros, 6 euros o 7 euros en un código. Y te convierte los 2 años en 2 años de Game Pass Ultimate. Por lo cual tienes por 85 euros, 2 años. ¿A cuánto te sale el año? A los 42 euros. Pero eso creo que ya no se puede, ¿no? Sí, sí, que se puede. Sí, se puede. Lo único que te piden es que no tengas suscripción Gold, o sea, que sea Silver, que no tengas ninguna suscripción activa. Pero tú no tienes ninguna suscripción activa, te ha caducado todo. Y te puedes hacer máximo hasta 3 años a base de Gold. Y luego le metes al final un mes, por ejemplo, un año de Gold, otro año de Gold, 6 meses de Gold, 3 meses de Gold. Ya tienes ahí prácticamente 30 y pico meses. No llega a los 36. Le metes un mes de Game Pass Ultimate al final y tienes todo Game Pass Ultimate. Por lo cual tienes casi 3 años de suscripción de Game Pass Ultimate. Y así es como lo hace todo el mundo, ¿eh? Y solo pagas el Gold. Menos yo que soy gilipollas. O sea, 40 euros un año de Gold y un euro convertible a Game Pass Ultimate porque ponen siempre la promoción de tal. O sea, Gold. Tienes un año de Game Pass Ultimate por 40 euros. Serie 48 RD. Dos juegos que salen de Microsoft salen día 1. Sí, es más, mira. Voy a decir una cosa. Hace un par de semanas subí en el canal, subí el Outriders, The People Can Fly. Subí un gameplay de una demo, ¿vale? Este juego sale ya el día 1 en el Game Pass. El día, ahora a final de mes sale el juego, Outriders. Que es tipo, como si fuera un The Division, así un poco futurista y demás. Y ese juego sale el día 1 en el Game Pass. Un juego de primera tirada. Cuando salió Forza salió el día 1. Hay un montón de juegos que salen y tal y como salen a la venta los meten en el Game Pass. Ahora, por ejemplo, yo pagué como un gilipollas por el Dear 5 y al cabo de los dos meses y medio me lo han metido en el Game Pass. Es decir, que meten muchísimo juego y no los quitan tan rápido como en el PlayStation Now. Tengo que decirlo porque yo tengo también el PlayStation Now y casi, vamos, no me da tiempo ni arrancar del juego. Antes de lo estás arrancando, te lo están quitando de la suscripción. Sin embargo, en el Game Pass, los que son de Microsoft no los quitan directamente. Y muchos de los que meten te duran bastantes meses. El Medium está en el Game Pass, ¿no? Sí, y lo pusieron el día 1. Sí, de salida. El cual me pasé entero, ¿eh? Sí, ya te vimos. Tela, ¿eh? O sea, tuvo su esta. Es un juego que tiene sus fallitos, pero que lo que importa es la ambientación y la historia. Claro que son fallos, pero... Ese juego, me lo pasé sin ganas, o sea, porque no me gustaba. Me calenté la cabeza para resolver todos los puzzles. Y mientras tanto estaba hablando encima con vosotros. Me acuerdo yo, no sé si al final no te gustó. ¿Eh? Y al final no te gustó. Dice, no sé. Es que, ¿sabe? Lo que pasa es que lo vi muy Resident Evil 1, ¿no? 1 o 2. Personajes que... Los movimientos muy parecidos a los Resident Evil antiguos. Y no sé. Quizás fue eso lo que me... Mi decepción con él, ¿no? El tema de que... Yo esperaba más de ese juego. Pero mucho más. Pero claro, luego como todo el mundo me decía. Es que no es un triple A, que es un... Es un indie. Es un indie. Entonces, con lo cual, pues cuando me enteré yo de eso. Porque todo el mundo decía. El Sacer y todo el mundo. El medium, el medium, el medium, no sé qué. Pues yo cuando lo vi, me quedé diciendo. Y esto es el medium. Porque yo esperaba un juego de esos que... Claro, estilo, pues yo que sé. Gozo Tsushima. Mejorando el Gozo Tsushima y todo. Pero... No. Aparte, el personaje va andando por ahí y las hierbas no se mueven. O sea, no sé si os fijaríais que cuando están dando el personaje es plano, ¿no? Es como si estuvieran andando sobre un fondo que no hay nada. Y las hierbas no se mueven. O sea, cuando tú pasas a la de las hierbas no se mueven. Es un juego que todo lo que tú quieras... Y puede estar todo lo bien hecho que quieras y tal, pero... Sí, pero mira, tú, por ejemplo... Y me lo pasé entero. Si tú pagas el Game Pass, que al final es lo que te digo. Ese juego, si no lo tenías en el Game Pass, eran unos 40 euros, creo, de precio. 40 euros te da para lo que te he comentado. Prácticamente para tener un año completo de Game Pass Ultimate. Y puedes jugar a todo lo demás. El que se lo compra físico o se lo compra digital, al final con el tiempo lo acaba mal vendiendo en un game o no lo juega más aunque lo tenga digital. Es decir, que tú que lo tengas ahí en el Game Pass realmente es eso. Es que al final es como Netflix. Tú en Netflix no tienes tampoco las películas, pero cuando te apetece ver una serie o una película que está en Netflix o está en el Amazon Prime Video, entras, coges, lo ves. ¿Por qué? Porque tienes tu suscripción. Es decir, está claro que ese tipo de plataformas son eso. Pero es lo que dice Juanma. Yo, por ejemplo, estar jugando al Forza Horizon 4 en la consola en el salón, estar jugando, de repente la mujer quiere ver algo en la tele, me vengo al cuarto, enchufo el Game Pass Ultimate y pongo el Forza Horizon en el PC y continúo la partida por donde iba. Es decir, lo juegas en la misma partida, la tienes ahí, lo juegas en diferentes plataformas. Es decir, al final es lo que se comentaba el otro día, tienes un ecosistema montado. Y si no en el móvil. O en el móvil. Yo lo llegué a probar con el móvil y a mí me mata jugar en una pantalla tan pequeña. Pero sí que te tengo que reconocer que hay gente que el rollo de coger un mando de Xbox, ponerle un adaptador y ponerlo en la pantalla del móvil y jugarlo sin que haya retraso ni delay, eso no tiene precio. Es decir, es que estoy jugando la calidad de una Xbox One, la estoy jugando en la pantalla de un móvil. Es decir, es que, vamos a ver, es una pantalla de un aparato a lo mejor, 250 euros, y me está dando el poder jugar a través del Wi-Fi o a través de lo que sea, a través de la nube, a juegos con una calidad sin tener que pasar por comprarme una consola. A todos nos gustan los físicos, pero si tú con lo que te cuesta un físico puedes jugar un año a lo que te dé la gana. Una vez que has jugado un juego y te lo has pasado, ¿cuántas veces más quieres volver a pasártelo? Y si quieres pasártelo y es de Microsoft, puedes volver a hacerlo. Pero es que tienes, si tienes 250 juegos, por ejemplo, para jugar, siempre vas a tener uno disponible que quieras jugar. Yo hay juegos que sí, yo hay juegos que veo que eso para jugar muchísimo. Sí que es verdad que lo que dice, dice, dime que no te da lata cuando sacas una serie de Netflix. Sí, da por culo que te saquen una serie de Netflix, una película de Netflix justamente cuando vas a verlo. Da por culo. Pero está claro que, bueno, si realmente tú hubieras estado dispuesto a pagarlo el día que salía o el día que estaba a la venta, no lo hiciste, resulta que te lo meten en el Game Pass, tienes la posibilidad de que como tú pagas esa suscripción, estás suscrito por esos 40 o 45 euros al año y puedes entrar dentro y tenerlo y resulta que tampoco te decides a jugarlo, hostia, pues si te has decidido ya cuando ya no está ni dentro de lo que es el abanico del Game Pass, a lo mejor ya han pasado dos años, pues a lo mejor hace ya, ya el juego no te va a valer 50 o 60 o 70 euros como valía el día que salió, a lo mejor el juego lo encuentras de segunda mano por kit 10, 15 o 20 euros, pues así me he comprado yo el Horizon Zero Dawn, el Gran Turismo Sport de Play, así me he comprado yo algunos juegos que al final no los he jugado en su momento donde tocaba y al cabo de los años los he comprado en edición física a precios ultra reducidos, vamos. Mira, además, dime, dime, dime. Si te gustan los juegos de Microsoft, esos no los quitan, esos van a estar ahí siempre. Claro. Respecto a lo que está diciendo Juanma, tiene razón. Lo del tema de los juegos de Microsoft siempre van a estar ahí, pero es que el tema de lo que ha dicho también se debe destacar una cosa, lo que dice Ryzer. Sí, pero dime lo que tú le has contestado, Loon World. Sí, pero dime que no te has dado la lata cuando sacan una serie de Netflix que ibas a ver. Pero si la serie es de Netflix, o sea, todas las películas y series de Netflix siempre van a estar ahí metidas. Porque todos los derechos son realmente de Netflix. Netflix paga por unos derechos, ¿vale? unos derechos de visionado. Si, por ejemplo, ahora coge y dice, oye, quiero tener la serie de anatomía de Grey. ¿Vale? Entonces, con lo cual, él paga los derechos de esa serie durante uno o dos años. Una vez termina esos dos años, si la serie ha sido, ¿cómo os explicaría yo? Ha sido rentable, pues, renuevan esos dos años más pagando otra cuota más. Pero eso es lo que realmente hacen Netflix. Pero si la serie que tú vas a ver la quitan es porque la serie de esa serie no la está viendo ni Dios. Y es lógico que la quiten. Ya te digo. Por eso te he dicho lo de Game Pass, porque dices, es que un juego te cuesta ya casi lo mismo. Sí. Y juegas todo el año. Exacto. Es que yo, fíjate, yo por ejemplo me planteaba comprarme el Outrider este porque la verdad que yo probando lo además a mí me había gustado. Dices, bueno, si lo encuentro barato y tal, me cambio de bazar y tal la consola, a lo mejor digital me puede salir por unos 40 y algo euros. Decidí a comprarlo. Yo llego ayer y me entero de la noticia. Los Riders van el día uno al Game Pass. Yo, yo ya lo primero que pienso, lo primero que me viene a la cabeza es un año entero de Game Pass amortizado. Así. Es lo primero, con un juego, lo primero que se me viene a la cabeza y digo, hostia, los 45 euros que me iba a gastar en este juego ya no me hacen falta y no voy a necesitar mucho tiempo para poder a lo mejor jugarlo y cansarme. ¿Qué puedes tardar en jugarlo y cansarte? ¿Un mes? ¿Dos meses? Pues seguramente en ese tiempo seguramente ya te dediques a otro juego y lo tengas ya aparcado, lo tengas abandonado, ya te lo hayas pasado y ya lo hayas reventado. Es decir, al final, yo lo veo siempre, siempre es una buena amortización y siempre te da variedad. Es decir, tienes ahí el DIR 5, tienes el, yo que sé, hasta ahora han metido el manager de fútbol que tengo a un compañero del trabajo súper encantado porque dices, este tío, es que yo estaba el loco por ya plantearme el pillar el manager para la consola y tal porque tengo la consola en la salita. Es decir, el Flight Simulator también, hay gente que son fanáticas de los simuladores de aviones, te meten juegos de pelea, te meten juegos de todo tipo. Es decir, que tienes también una variedad y tienes ahí un buen compendio para elegir. Yo, además, claro, y es que al final te das cuenta de que Microsoft lentamente ha ido comprando compañías pequeñas pero también las compras grandes. Es decir, cuánta gente jugaba y sigue jugando a Minecraft. Ellos cogieron, se metieron ahí y dijeron, Moyan, cuánto vale, cuánto vale comprar la casa que ha hecho la compañía que ha hecho el Minecraft. Tanto, venga, la compro y el Minecraft a partir de ahora. Todo lo que se venda de la marca Minecraft es dinero para el bolsillo de Microsoft y lo ha hecho con otras cosas. Lo ha hecho con Minecraft, lo ha hecho con, yo que sé, ahora lo ha hecho con Bethesda, pero es que lo ha hecho con un montón de tal. No me acuerdo que Estudio Japonés también compró hace cuestión de uno, hace un año o dos, también compró uno japonés que también era bastante importante y demás y seguirá comprando y se acabará comprando si no se mete nadie por medio, acabará comprando SEGA y así de claro.